Hola, buenas, bienvenidos a Clip. Somos Eirin81. Hola, Clio 9. ¿Y con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy estamos con Terramare de Debir, un juego en el que seremos tierra o mar, bueno, o cartógrafo si jugamos en otros modos para 3. Así que vamos a ver qué trae y cómo se juega a Terramare. Es un juego de 2 a 4 jugadores, unos 40 minutitos a partir de 14 años. Es de John Paul Jackess y básicamente lo que vamos a hacer es tierra o mar. Y tenemos que ir utilizando losetas para ir construyendo y consiguiendo puntos. Sencillo, pero a la vez tiene sus cosillas. Ideal para 2, también tiene un modo para 3 y también para 4 en equipo, pero vamos a ver cómo se juega a 2, que es lo que creo que funciona mejor. Sí, pues una vez que abrimos la caja, que viene bien embutida, tenemos el reglamento, que además es todo bastante grande, bastantes ejemplos así ilustrados, es sencillito. Y tenemos losetillas que nos van a facilitar para las variantes, que bueno, lo veremos después. Correcto. Que hay que ponerlas aquí, porque si las pones aquí se enganchan. Vamos a tener fichitas de diferentes colores para marcar diferentes funciones, como sobre todo la puntuación. ¿Vale? Donde tenemos serigrafiadas por un lado y unas son tierras, otras son mar. Y lo más importante de este juego, que básicamente en lo que se basa, es losetada. Que hay que sacarlas de dos en dos, no voy a hacer. Vale. Y tenemos la caja que además tiene alrededor explicación de unos símbolos que van a ser muy importantes. Así que también está guay. Aprovechen la caja para explicarnos qué significa cada símbolo. Vas a ver que todas las retas tienen, salvo una que es especial, tienen trozos de tierra y trozos de mar. ¿Vale? De diferentes, muy diferentes formas. Tip. Y algunos también tienen como dibujitos de barcos y caravanas. Y cosillas por ahí. Mira, caravanas tienes aquí. Y barcos, pues... Y barcos tienes aquí. Aquí tienes el ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Estos serán para el modo avanzado. También hay zonas de montaña, que también es para un modo avanzado. Y zonas de coral. Que también lo tienes aquí. Que también están por aquí. Y además ellos tenemos los símbolos. Estrellitas estas, bueno, los cruces, ¿vale? Que las hay tanto en las zonas de mar como en las zonas de tierra. ¿Vale? Que estos son puntos de bonificación cuando se cierran. ¿Qué tenemos que hacer? Ir cerrando trozos de tierra o de mar para puntuar. ¿Vale? Entonces tenemos aquí todas estas losetas. Bueno, a mayores también hay unos símbolos que es este y este. ¿Vale? Esta loseta cuando se coloca te va a dar un turno extra para colocar otra loseta a mayores. Y esta lo que te permite es robarle una loseta a otro jugador. Que como decíamos lo tenemos en la caja para tener la churretilla. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se juega este juego? Muy sencillo. Y se barajan todas las losetas. Se colocan en dos montones. Iguales. ¿Cómo se juega? Tenemos una loseta inicial que se pone en el medio. Media tierra, medio mar. Una loseta que esta es para cuando se cierre toda una zona del mismo tipo. Tierra o mar. Pues dar a puntuación. Para que no quede un agujero. Y tenemos dos montones de losetitas. Que ya hemos explicado como que tenían cada una. ¿Vale? Entonces ahora, cada jugador roba. Primero el jugador inicial roba una loseta. El otro, otra. Y hay que coger la del otro montón. Una de cada. ¿Vale? Y no se puede ver la parte de abajo hasta que la tienes en la mano. Y la tienes en secreto porque a lo mejor el otro a la hora de robar te puede robar la liada. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿cómo se juega? Básicamente poner una loseta. ¿Vale? Pues coges una y la pones para intentar cerrar tu zona. Yo la podría poner aquí. Pero como he puesto este símbolo. Que ya he comentado. Que es volver a poner. Puedo poner otra loseta. Ya en este caso. Como esta loseta. Ya no tengo más losetas yo para poner. No podría. Aunque sea de... De volver a jugar. De volver a jugar. No la podría poner. Pero puedo mirar otra forma. ¿No? O esta también podría haber mirado otra forma de colocarla. Puedo poner... Tenía esta así. Y esta por aquí, por ejemplo. ¿Vale? Y robaría dos. Siempre se roba hasta tener dos al final del turno. ¿Vale? Y entonces le tocaría el turno. Y aquí ya puedo robar de donde quiera. Le tocaría el turno al siguiente jugador. Que pondría dos. Y robó. O sea, que pondría una y robaría. ¿Vale? Así iríamos jugando intentando cerrar nuestras zonas. Es recomendable cerrar zonas pequeñas porque la diferencia de puntos no implica. Si cierras una grande o una pequeña tampoco tiene mucha diferencia de puntos. ¿Vale? Imaginaos que Glo cierre esta zona de tierra. ¿Vale? ¿Cómo se puntúa? Se puntúa el momento. Una vez finalizada la zona, en ese momento se puntúa. Y en este caso sería un punto por cada loseta que ahí tenga, formando esa zona de tierra, que sea un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más las crucecitas de bonificación, que son estas dos. O sea, serían ocho. ¿Vale? Esto lo ha creado Glo, que es tierra. Pero imaginaos que yo soy yo quien cierro esta zona. ¿Vale? Entonces, en ese caso, la tierra, los puntos de tierra de loseta se las lleva Glo igualmente. Pero yo me llevaría la bonificación. ¿Vale? La bonificación siempre es de quien la cierra. Pero los puntos son de quien tiene la zona. Correcto. Glo es tierra, yo soy mar. Otro caso. Yo soy mar y cierro esta. Tengo una, dos, tres, cuatro losetas más dos cruces. Serían seis. Pero si es Glo quien me cierra esto, yo tendría un, dos, tres, cuatro, y Glo tendría las dos cruces. ¿Vale? Básicamente, esto es el juego básico. Y seguiríamos jugando, puntuando, hasta que se acaben las losetas, y quien tenga más puntos, gana. ¿Vale? Después tenemos una variante a este juego básico, que es la variante montañas y corales. Y básicamente, mira, tenemos aquí un ejemplo. Las montañas aparecen en las zonas de tierra, ¿vale? Y los corales, mira, por aquí hay unos, aparecen en las zonas de mar. Entonces, una vez que se juntan dos montañas, pero que estén tocándose, ¿vale? Cuando se juntan dos, recibes automáticamente dos puntos la persona de tierra. Correcto. Quien la haya puesto, da igual. La persona de tierra recibe dos puntos. Si después metemos otra montaña, ¿esto es montaña? Sí. Vale. Si poniéramos esta aquí, en esa vez recibe tres puntos. Se van a ir acumulando. Y si tuviese otra que pudiese poner por aquí, pues mira, un, dos, tres, cuatro. Siempre acumulativo. O sea, quiere decir, vas sumando, cada vez sumas los puntos, ¿vale? Y con los corales pasa lo mismo. Independientemente de quien los ponga, ¿vale? Si Glo pone, aunque sea tierra, pone este coral aquí, yo me llevo los dos puntos. Porque soy mal. Y bueno, podemos ir ampliando. Así serían tres. Y demás, ¿vale? Es un poco conseguir más puntos y tener más estrategia a la hora de ir construyendo el mapa. Y hay otro que es caravanas y barcos. Y en este caso es lo mismo, ¿vale? Que se puede añadir. Pero podríamos ir añadiendo, por ejemplo, aquí hay una caravana. Ponemos esto por aquí y hay dos piezas de caravana, ¿vale? Entonces, en este caso, ya no es quien sea de tierra o de mar. En este caso, quien la pone es quien consigue los puntos. Claro, podría haberlo puesto yo, sería andor. Pero si lo pones tú, sería andor. Exacto. Corales y montañas son puntos para quien domine ese territorio, agua o tierra. O perdón, agua o tierra y las caravanas o barcos es para quien las vaya poniendo. ¿Vale? Y la de caravanas y barcos, además, tiene otra cosa. Que es que si hacemos toda una sección, todo un recorrido de losetas adyacentes con caravanas y barcos. A ver, que estoy buscando. Creamos una ruta comercial. Creamos una ruta comercial. Aquí tendríamos una ruta, ¿vale? Tendríamos caravana, 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 barco. O barco, caravana, caravana, caravana. Entonces, al final de todo de la partida, se ven las rutas comerciales que hay. Y si aquí hay un, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, hay cuatro caravanas y un barco. En este caso, quien se lleva la puntuación es el de tierra, ¿vale? Y se llevaría toda la puntuación. Si hubiese más barcos, se llevaría el de los barcos. Si hay empate, no se lleva nadie la puntuación. Correcto. Después hay un modo de hitos. Que eso ya es mejor para partidas de tres o cuatro jugadores. Que es un poco marcar dónde quieres finalizar. Y si el otro lo hace, pues te da puntos y demás. ¿Vale? Pero básicamente para dos, lo que hay es el juego base. El juego montañas y corales. O sea, la variante montañas y corales. Y la variante de las caravanas y barcos. Que puedes jugarlos todos a la vez. O jugarlos por separado. O como quieres. Y siempre quien tenga más puntos al final de la partida. Pues gana. Pues ya habéis visto cómo se juega a Terra Mare. La verdad que tiene variantes que le dan una vueltilla interesante. A la hora de querer puntuar más. Es un juego que es bastante interesante. Todo el tema de los setas. Si te gustan los puzzles. Ojo. Aunque cuidado. Porque se va... Depende del tamaño que puedes ir haciendo. Se te lía con la mesa. ¿Vale? Es un poco el chartae. Una vez que el chartae ahí. Sí. Y puzzle. No, está muy interesante la verdad. Sencillo. Pero si te gusta ahí de estar ahí pensando. Cómo gestiono esto. Cómo coloco esta loseta aquí. Aunque te pueden fastidiar también. Así que... Sí. Aquí tiene el ojito. Pero no, guay. Y para dos yo creo que funciona muy bien. Yo creo que es más para dos. Realmente. Pero bueno. Ya tenéis la partida en Glir Games. Si queréis saber un poco más cómo funciona. Para ver todas las diferencias. Y post en nuestra página web de ProyectoGlir.com Así como también abajo en la descripción. Enlace al juego. Por si os ha parecido interesante. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea. Suscribíos. Compartid. Dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Nos vemos... En próximos vídeos. Adiós. Adiós. Chao.